El tema educativo, la directora de Inculación de la Universidad Tecnológica de Nogales, Perla Frías, da a conocer los espacios disponibles que tiene UTN para la juventud de toda la región. Todavía tenemos inscripciones para nuestras ocho carreras, seguimos invitando a los jóvenes y a aquellos no tan jóvenes, todas aquellas personas que deseen terminar una carrera a nivel universitario. ¿Cuáles serían estas carreras? ¿Son de acuerdo a las necesidades propias de Nogales? Así es, las carreras que nosotros ofrecemos van muy de la mano con el sector productivo. Tenemos un consejo de vinculación donde hay representantes del sector productivo, del sector educativo, donde analizamos qué es lo que necesita la ciudad, qué es lo que necesitan estudiar los jóvenes para que al egresar tengan seguro que van a poder encontrarse un trabajo. ¿Cuál es la cantidad de los espacios disponibles para los universitarios? Nuestros espacios disponibles para nuevo ingreso son de 800. Todavía tenemos espacios disponibles en algunas de las carreras. Tenemos ya una carrera que es la de operaciones comerciales internacionales, que a nivel de ingeniería es logística internacional, pero más conocida como aduanas. Esa sería la única que ya no tenemos disponible, pero nuestras otras siete opciones siguen estando disponibles. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? Hasta agosto. Sabemos que ahorita estamos en graduaciones, algunos ya andan de vacaciones. Todavía las primeras semanas de agosto tenemos espacios en la universidad donde los podremos atender. A partir del 2 de agosto, que nosotros regresamos también de vacaciones, porque no van a poder, para que de una vez el anuncio, los 15 días últimos de julio van a estar cerradas nuestras instalaciones, pero iniciando agosto todavía alcanzan a reinscribirse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.